Bueno, lo decimos prácticamente todos los días, es súper importante que la ciudadanía le ponga atención en nuestro deber cívico a este proceso constituyente que se está llevando a cabo. Hay una discusión muy importante que por el momento se está dando a través del comité de expertos y bueno, nadie podría decir independientemente de las circunstancias que un proceso constitucional no sea ajeno. Si algo hemos aprendido en estos años es que tiene incidencia, a veces muy importante en nuestra vida cotidiana. Bueno, es en ese espíritu editorial que queremos darle toda la difusión que sea posible a esta instancia, que saludamos a esta hora y agradecemos por la oportunidad a la abogada y académica, integrante precisamente de la comisión de expertos, la profesora Catalina Lagos. Catalina, muy buenos días, gracias por poder conversar. Hola Patricio, muy buenos días, muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti Catalina y quería pedir, a partir pidiéndote una apreciación más general, ¿no? ¿Cómo describirías el estado actual del proceso? A ver, bueno, lo primero que hay que decir es que nos constituimos hace ya un poquito más de dos semanas como comisión experta. En estas dos semanas hemos aprobado ya la estructura constitucional, que es, en palabras simples, el índice del anteproyecto de propuesta de constitución que tenemos que hacer como comisión experta. Y ahora ya, desde el miércoles pasado, que fue el día en que aprobamos esta estructura de índice constitucional, empezó a correr un plazo de 15 días en que tenemos que preparar nuestras iniciativas de norma. Es decir, las propuestas de artículos que van a ir dentro de los capítulos que definimos en este índice del anteproyecto. Entonces, estamos paralelamente teniendo sesiones de pleno de la comisión en que hemos estado recibiendo autoridades del Estado. Por ejemplo, ayer estuvo la presidenta del Banco Central, Rosana Costa. La semana anterior estuvo la ministra secretaria general de la Presidencia, la ministra de Secpres, Analia Uriarte. Estuvo también el contralor general de la República, el señor Bermúdez. Entonces, hemos estado recibiendo distintos actores estatales para que nos vayan planteando sus inquietudes, sus propuestas también, en torno a este nuevo texto que vamos a elaborar. Y nosotros, además, estamos teniendo las sesiones por subcomisión, porque recuerda que la comisión experta está trabajando en cuatro subcomisiones distintas. Entonces, ahí nos separamos seis comisionados por comisión y estamos paralelamente discutiendo los temas que son de competencia de nuestra comisión para empezar a ya hacer nuestras propuestas de norma. Si pudiéramos elegir, si tú pudieras elegir, Catalina, te invito al ejercicio, algunas delimitaciones importantes o alguna delimitación importante, yo sé que llevamos poquito tiempo, pero de las que se han podido hacer hasta ahora, ¿qué se podría decir? A ver, yo creo que hay que considerar que este proceso se caracteriza por tener unas ciertas bases institucionales y fundamentales, que es la propia Constitución la que las estableció. El artículo 154 de la Constitución, que es uno de los artículos que habilitó este nuevo proceso, señala ciertas bases sobre las cuales ya tenemos una cierta senda trazada que tenemos que empezar a recorrer. Es un desde, en el fondo, es un punto de partida, pero de todas maneras ya ha fijado varias cuestiones relevantes que podría haber tomado mucho tiempo resolver. Por ejemplo, que la Constitución va a señalar que Chile es un Estado Social y Democrático de Derecho, y eso ya, por supuesto, que ayuda a despejar un montón de cuestiones, y ahora estamos teniendo las conversaciones sobre cómo se va a materializar ese Estado Social y Democrático de Derecho. Y ahí, por ejemplo, la Comisión de Principios y Derechos Civiles y Políticos, que es la que me toca integrar a mí, que es la que va a ser el primer capítulo de la Constitución, donde están, como todos los denunciados generales, los principios que después iluminan el resto de la Constitución. Y ahí ya hemos empezado a tener conversaciones sobre qué implica en particular este Estado Social y Democrático de Derecho, considerando, por supuesto, lo que dicen las bases, que no es solamente eso. Las bases dicen claramente que, además, la finalidad del Estado es promover el bien común, que el desarrollo de los derechos sociales va a ser un desarrollo progresivo que tiene que sujetarse al principio de responsabilidad fiscal y que se tiene que hacer a través de instituciones estatales y privadas. Es decir, ya hay una serie de cuestiones súper complejas que podrían habernos tomado un buen tiempo de discusión que ya están resueltas. Tanto los particulares como el Estado van a participar de la provisión de los servicios y bienes que involucra la satisfacción de los derechos sociales. Entonces, eso ya está más o menos resuelto. Son otros detalles los que tienen que, en el fondo, terminar de resolver. Sí. Bueno, yo desde acá, desde este lugar, Catalina, que es el lugar de un periodista, no obviamente de un jurista o de un experto, aprecio algo que quería poner a tu disposición, quizás para que tú lo puedas fundamentar mejor, que es que en el debate político cotidiano uno tiende a ver que bajo este nombre general de el Estado Social y Democrático de Derecho, los distintos sectores estarían diciendo o podrían estar queriendo decir cosas distintas entre sí. Incluso uno a veces alcanza a intuir que antagónicas. Y quiero poner un ejemplo. En esta misma radio entrevistábamos a una integrante del Comité de Expertos promovida por Chile Vamos, que decía que el Estado Social y Democrático de Derecho y el Estado Subsidiario eran compatibles. También, no sé si pudiste ver hace tres o cuatro semanas una entrevista a la actual presidenta de Evópolis, Gloria Hood, que también es candidata a integrar el órgano elegido democráticamente de este proceso, quien, luego de haber firmado ese documento donde las fuerzas políticas se comprometían al Estado Social y Democrático de Derecho, insistía en que Evópolis creía en una subsidiariedad activa. Entonces, uno desde acá, que insisto, Catalina, no es el lugar de los expertos, dice, parece que el Estado Social y Democrático de Derecho da para subirse al caballo como uno estime. ¿Cómo lo ves? Bueno, a la hora de las definiciones, además, ¿qué es lo que tiene que hacer la instancia en la que tú participas? Sí, o sea, yo creo que lo primero que hay que decir es que efectivamente el Estado Social y Democrático de Derecho es una forma relativamente amplia que tiene que precisarse legislativamente. Eso no quiere decir que todos los componentes de un eventual principio de subsidiariedad que podrían plantear los representantes de Chile Vamos, por ejemplo, en la comisión experta, podrían ser compatibles con el Estado Social. Yo jamás haría esa aseveración. Pero, ¿qué es lo que sucede, Patricia? Sucede que en términos muy generales se ha planteado esto de, sí, ¿es compatible el principio de subsidiariedad con el Estado Social? En términos generales también hemos tenido comisionados diciendo no, no es compatible. Pero, en definitiva, lo que nos falta todavía es que se nos plantee, bueno, en concreto, ¿qué elementos del principio de subsidiariedad o cómo se manifiesta, cómo se concretiza ese principio de subsidiariedad que algunos comisionados o algunos actores políticos relevantes pueden considerar que es compatible con el Estado Social? Y eso no lo tenemos muy claro. Si tú miras, por ejemplo, las sesiones de la Comisión de Principios y Derechos Civiles y Políticos, vas a ver que han participado muchos académicos. Algunos académicos han planteado que hay una compatibilidad y otros han dicho, incluso, por ejemplo, el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes, el profesor Martínez Stey, planteó que, como se ha entendido hasta ahora el principio de subsidiariedad, sería incompatible con el Estado Social. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos nosotros? Uno, ver las iniciativas, ¿cierto? Las propuestas de norma que van a plantear en la Comisión para ver si efectivamente hay un componente que sea o no compatible. Si es que, por ejemplo, nos dicen, en verdad, el principio de subsidiariedad significa que son los particulares los que tienen preferencia por sobre el Estado para proveer esos servicios vinculados a los derechos sociales y recién cuando los particulares no quieran o no puedan, puede el Estado participar. Yo ahí te diría, bueno, yo veo una incompatibilidad. Porque en el Estado Social y Democrático de Derecho el Estado toma un papel preponderante y particularmente el gobierno y la administración, ¿cierto?, en el diseño, en la articulación, en la ejecución de políticas públicas, ¿cierto?, destinadas a satisfacer los derechos sociales. Entonces, yo te diría, si es que el Estado no tiene un rol preponderante, si es que tiene que esperar detrás de los particulares para poder actuar, entonces ahí habría una cierta incompatibilidad. Pero, entonces, y así hay que irlo viendo, en el fondo. Si es que dicen que los particulares, el principio de subsidiariedad implica que los particulares tienen que participar, yo le diría, bueno, las bases ya resuelven. Lo que tenemos que resolver ahora es cómo participar los privados. Y ahí yo te diría, bajo un estatuto de lo público. Si te fijas, hay que irlo viendo en el detalle, para no caer en caricatura. No, totalmente, totalmente. De hecho, aquí estamos tratando de desarmar las caricaturas, no de profundizarla. Ahora, déjame ponerme en el típico lugar del periodista que es el que lleva la contra. Si la mitad de los integrantes del comité de expertos han sido promovidos por partidos que a día de hoy, ya no digo el año pasado ni la década pasada, aún a día de hoy mantienen en sus declaraciones de principios de manera explícita su adhesión al Estado subsidiario. ¿Por qué uno debería creer que, teniendo ese peso, vuelvo a insistir, la mitad del comité de expertos, podrían abrirse ahora a algo cuyas declaraciones de principio dicen lo contrario? ¿Qué decir a ese respecto? Yo sé que le tendría que preguntar a ellos, pero bueno. Sí, claro, por supuesto que no puedo hablar por los otros comisionados, pero yo, ¿qué es lo que veo? Veo que tenemos unas características bien específicas como comisión, y es que reunimos expertis académicas, ¿cierto? Todos hemos estudiado muchísimo, trabajamos en universidades haciendo clases sobre estas materias, y por otra parte, por supuesto, si han sido designados por partidos políticos, algunos tienen militancia y otros tienen ciertas sensibilidades más marcadas. Pero lo que ha caracterizado, por lo menos estas dos semanas, es que había una apertura a la conversación y al diálogo, justamente buscando poner elementos técnicos sobre la mesa que nos permitan, en el fondo, desmontar estas caricaturas y estas generalizaciones que hacen tanto daño, porque si estamos todo el rato hablando sobre, bueno, el principio de subsidiariedad en términos generales y Estado social en términos generales, y no empezamos a decir qué significan en concreto para nosotros, cómo nos pueden iluminar las experiencias de derechos comparados, ¿cierto? Los otros Estados que han instaurado Estados Sociales y Democráticos de Derecho, como Alemania, España, Italia, Portugal, qué sé yo, por ponerte algunos ejemplos solamente. Y no vamos al detalle en concreto, difícilmente vamos a poder salir de estas posiciones estancas que no quieren, en el fondo, mirarse con atención. Nosotros nos estamos escuchando, estamos haciendo el ejercicio, de verdad, muy honesto, muy, muy honesto y muy transparente de decir, bueno, esto es lo que yo quiero en concreto, esta es mi idea. Y, por otro lado, el ejercicio de decirle, bueno, es que tu idea no se ajusta en esta parte a lo que yo estoy planteando. Entonces, ir viendo cómo de verdad podemos llegar a acuerdos y consignar esos acuerdos en el texto constitucional más allá de la generalidad, más allá de la caricatura, para que podamos tener una Constitución que en verdad nos representa a todos y a todas, porque esos comisionados también representan a sectores importantes de la población. Representarlos a todos brindando certeza. Lo que yo creo que es lo importante. Estamos conversando a esta hora de la mañana con la profesora Catalina Lagos, integrante del Comité de Expertos en este nuevo proceso constituyente. Catalina, te quería hacer una pregunta súper general, porque me interesa tu mirada así como en perspectiva. Durante el proceso anterior, y tú seguramente lo recordarás muy vívidamente, frente a ciertos intentos de innovación, frente a ciertos intentos por recoger también la transformación cultural que inevitablemente tiene el mundo y este país en los 42 años que han transcurrido desde la entrada en vigencia de la Constitución anterior, se usaban en contra argumentos del tipo bueno, pero esto no corresponde a la tradición constitucional chilena, o esto no tiene huellas en lo que ha sido la historia constitucional del país y es súper importante. Entonces, uno puede, en términos políticos, acomodar los argumentos para hablar en favor de la tradición y para hablar a favor de la renovación. Quería pedirte una reflexión sobre eso, porque además, bueno, esto ya más en el campo de la sociología, se dice que en la época en que estamos viviendo las transformaciones culturales y los fines de siglo ocurren con mucha más rapidez que hace 50, 60 años atrás. Sí, a ver, ¿qué es lo que me parece a mí? Que efectivamente un proceso de cambio constitucional tiene mucho de observar la tradición constitucional del país, ¿cierto? De recoger aquellas cuestiones que han brindado estabilidad, que generan, que son parte de la identidad en el fondo del país, pero también, por supuesto, tienen que tener los cambios constitucionales la virtud de innovar, de empujar ciertos cambios y transformaciones sociales, sobre todo en contextos en los que se demandan. Y yo creo que en nuestro país no podemos olvidar que este momento constitucional obedece a todo un proceso que ya empezó hace varios años atrás. O sea, por lo menos podríamos fijar un principio de origen, por lo menos. O sea, yo creo que se remonta mucho más atrás, pero podríamos identificarlo en el segundo gobierno de la presidenta Bachelet, ¿cierto? Luego tenemos el proceso constituyente anterior, que se genera a propósito, ¿cierto?, de un contexto político y social bien concreto, que tiene distintos nombres, ¿cierto?, estallido social, etcétera, etcétera. Entonces, no podemos olvidar ese contexto y esas demandas y planteamientos muy concretos que se plantearon por parte de la sociedad en ese momento, y en ese sentido, el cambio constitucional, la nueva constitución, debiese recoger, por supuesto, esa necesidad de instaurar ciertos cambios relevantes. Y yo creo que uno que ya está muy claro que va a ocurrir en este proceso es el de la consagración de un Estado social y democrático de derechos, porque de verdad es importante ese cambio, porque es un Estado que se compromete con un orden social justo. Entonces, eso va a implicar necesariamente transformaciones. Hay otras innovaciones que yo creo que son relevantes de recoger, que puede que no se consideren parte de una tradición larga constitucional como la paridad de género. Por ejemplo, como esto de exigir una integración equilibrada entre hombres y mujeres en los distintos órganos de representación popular, los órganos e instituciones estatales, pero ya vemos que, por lo menos a nivel legislativo, ya teníamos antecedentes sobre eso en el sistema electoral, ¿cierto? Cuando se modificó el sistema binominal se incorporó ahí un criterio de paridad de género en las elecciones para el Congreso. Luego, en la Constitución tenemos el antecedente del proceso constitucional anterior en que se estableció la paridad. Este nuevo proceso también, por segunda vez, estableció paridad de género. Entonces, son, entre comillas, innovaciones, ¿cierto? Pero que ya tienen un largo tránsito en nuestro sistema político. Entonces, vamos a tener que empujar esas ciertas innovaciones, sin duda, porque las constituciones son reflejo de un tránsito histórico recorrido, pero tienen que ser una herramienta para el futuro y para el presente. Entonces, por supuesto que tienen que habilitar y promover ciertos cambios. Otro ejemplo concreto de cambios que ya vamos a ver en el anteproyecto de propuesta de nueva Constitución es el capítulo de medio ambiente, ¿cierto? Se incorporó a través de las enmiendas un capítulo de protección del medio ambiente, sostenibilidad y desarrollo. Yo espero que eso también sea una herramienta para las generaciones presentes, pero un legado para las generaciones futuras y es que finalmente la ciudadanía decide aprobar en el plebiscito de salida en diciembre, ¿cierto? Esta propuesta de Constitución. Todavía falta mucho proceso, falta que se elijan los miembros del Consejo, que se instale el Consejo Constitucional, que es, a mi juicio, el órgano más importante del proceso, porque es el que tiene efectivamente una representación democrática directa. Entonces, más allá de lo que propongamos nosotros desde la comisión, falta todavía ver qué van a ser los representantes directos de la ciudadanía. Catalina, finalizo con una pregunta más de carácter político. En este amplio y diverso mundo del 38%, lo voy a decir así para resumir, al que tú también pertenecías, hay al menos un sector que expresa desaliento, desinterés, que dice no me importa lo que están discutiendo ahora, o que dice no voy a votar, o incluso hay grupos que se están organizando políticamente para llamar a no ir a votar, ¿no? ¿Qué le dirías a esas personas? Que votaron a prueba igual que tú, la vez anterior. A ver, lo primero es desde la empatía, en el fondo uno puede comprender la frustración, la desazón, incluso la tristeza, la rabia, todas las emociones que pueden girar en torno a un proceso en el que había muchas expectativas y que finalmente terminó sin prosperar. Y por supuesto que cuesta recuperarse del fracaso de ese proceso. Pero, ¿qué es lo que les diría? Les diría que sigan, que traten de mirar, de tener algo de interés en el proceso, lo que estamos haciendo. Estamos sosteniendo discusiones interesantes, pero yo creo que lo más importante, Patricio, lejos, pero por lejos, es que se informen sobre los mecanismos de participación ciudadana. Este proceso tiene esta comisión experta que genera, ¿cierto?, algunos sentimientos encontrados en el fondo, porque personas designadas por el Congreso, yo ahí siempre digo, bueno, el Congreso también es el órgano de mayor representación popular, ¿cierto?, en nuestra democracia. Entonces, ahí hay una legitimidad también a la que uno puede aspirar, ¿cierto? Estamos haciendo un trabajo serio para poder brindar tranquilidad y confianza a la ciudadanía en el trabajo que estamos haciendo. Pero lo cierto es que luego viene la elección del Consejo. Ahí tienen que participar, porque además la elección es obligatoria, ¿cierto? Ojalá que participen eligiendo a conciencia a quienes van a representar mejor sus ideas en el seno del Consejo, que como yo decía, es la etapa más importante del proceso. Pero hay otra etapa que es la tercera papita, en el fondo del proceso, que son los mecanismos de participación ciudadana. Este proceso tiene mejores herramientas de participación ciudadana, o por lo menos más eficientes o eficaces, por así decirlo, desde el punto de vista del impacto de la incidencia de la ciudadanía. ¿Por qué? Porque vamos a tener iniciativa popular de norma, que ya lo tuvimos la vez pasada, van a haber audiencias públicas, van a haber diálogos ciudadanos y consultas ciudadanas, pero estos procesos de participación no se van a hacer sobre la nada, sobre una expectativa, se van a hacer sobre el texto del anteproyecto que redactemos la comisión experta, ¿ya? Entonces va a haber un texto concreto sobre el cual hacer propuestas, sobre el cual hacer críticas, sobre el cual plantear la opinión. Y esas opiniones y esa deliberación que haga la ciudadanía va a recibirlo dentro de las primeras semanas de trabajo el Consejo Constitucional. Entonces van a poder incorporarlo, pero ya no desde las expectativas, ciertos, generales, que planteamos en el proceso anterior en los mecanismos de participación ciudadana, sino que ahora es sobre un texto. Y eso puede lograr mayor incidencia de la ciudadanía. Ya, esto, Catalina, es más o menos lo mismo, o es parecido a lo que nos decía hace algunas semanas el también integrante del Comité de Expertos, Francisco Soto, ¿no? Esta idea de que, bueno, cuando uno va a un proceso de participación ciudadana y dice, me gustaría que la Constitución fuera así, y como que uno tiene la impresión subjetiva de que está participando, pero en el fondo está hablando en el aire, ¿no? Que esta vez, a diferencia de lo anterior, va a poder decir, disculpa, por decir cualquier cosa, ¿no? No me gusta el inciso tercero del artículo 24, y que en ese sentido sería más eficiente la participación. Exacto, claro. Entonces ahora se va a poder hacer iniciativa de norma para cambiar un artículo que existe en el fondo. Y va a obligar al Consejo a pronunciarse, a deliberar y a votar sobre esa iniciativa popular de norma. Las audiencias ya van a poder ser en concreto. Bueno, si el sistema político definió, la Comisión del Sistema Político definió que tuviéramos presidente, que fueran electos, no sé, cada seis años o cada cuatro años, bueno, usted va a poder opinar sobre eso, en concreto. Entonces, eso es muy virtuoso, y yo espero que pueda tener una incidencia mucho mayor, y que eso motive también a quienes están desmotivados a involucrarse. Tenemos una nueva oportunidad, institucionalmente como país, nos dimos esta nueva oportunidad de avanzar hacia tener una nueva Constitución. Entonces, yo creo que quienes tenemos convicción democrática, quienes creemos en el Estado de Derecho, en la democracia, tenemos que reencantarnos con este proceso. Yo sé que la gente que votó a prueba y que puede estar molesta o triste, o frustrada o, qué sé yo, sentirse desinteresada, tienen en común, ¿cierto?, este sentimiento de convicción democrática que yo creo que va a hacer que, más tarde que tendrá, no espero, se comprometan con este proceso. Hemos conversado esta mañana con la abogada académica, la profesora Catalina Lagos, integrante del Comité de Expertos. Catalina, muchas gracias por esta conversación. Aquí fue una entrevista, pero también fue media pedagógica. Así que muchas gracias y que tengas una buena semana. Gracias, Patricio. Igualmente, un abrazo. Ahí estaba, Catalina Lagos, integrante del Comité de Expertos, haciendo sus planteamientos respecto al estado del proceso, también los estados de ánimo del sector del que ella participa o a cuya sensibilidad pertenece en relación a este proceso. El proceso que vamos a repetirlo desde el principio es muy importante que la ciudadanía, independientemente de sus legítimas opiniones, lo siga. 8 con 33, breve, alto, y ya viene el panel de conversación en este día martes en Radio Análisis. Hace 21 años nació Vuelan las Pumas, un programa que propone un viaje por el mundo de la literatura y de la cultura. Soy Vigan Ladín y quiero agradecerles